El aislamiento social que impulsó el gobierno como principal arma para contener la pandemia de coronavirus ha acusado un golpe importante en términos de consumo interno, afectando a empresas, comerciantes y empleados. Por esta razón, el Ministerio del Trabajo ha emitido medidas dirigidas a los empleadores y empleados, esto con el objetivo de proteger los empleos ante la emergencia sanitaria. Irwin Corpus, director de la Oficina del Trabajo César Andrés, nos cuenta cuáles son estas medidas. El ministro pidió la resolución 021, a través del cual estableció varios tipos de alternativas a las cuales el empleador puede hacer uso siempre y cuando evalúe cada cargo en particular. Hay una gama como por ejemplo el trabajo en casa, también está el teletrabajo, también está la jornada laboral flexible, es decir, pueden trabajar unos días, otros días no, pueden trabajar por turno, pueden trabajar unos días 4 horas, 6 horas. La idea es que estén también trabajando y de esta forma, como te digo, tengan posibilidad de una remuneración. En días pasados, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, manifestó que el coronavirus no es una causal de despido de fuerza mayor, pero que existirán casos excepcionales a revisar. Frente al uso de esta causal, Irwin Corpus nos aclara. Si el empleador la puede invocar, digamos que sí, la puede invocar, ¿por qué? Porque está en la ley y tiene plena vigencia, ¿sí? Pero, ojo, tiene que hacer una solicitud y solicitársela al Ministerio de Trabajo. Y es este quien debe, quien evalúa la posibilidad o no de autorizarlo. Si no se autoriza, estaríamos de pronto dentro de un contexto de una posible violación de unas normas laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque no se contó con el aval, la autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 27, donde establece que el empleador no puede obligar a sus empleados a tomar licencias no remuneradas. Frente a esto, el director de la Oficina del Trabajo nos responde. Las no remuneradas vienen de manera libre, espontánea, voluntaria, de parte del trabajador, ¿sí? Y entonces, ante esta crisis es muy, muy sospechoso que un trabajador por sí, un trabajador que es cuando más necesita de los recursos que provienen de la empresa, producto de su trabajo, quieran mantener ese tipo de beneficio económico, ¿no? Entonces, resulta muy descontextualizado el hecho de que sea un trabajador quien, en este contexto de emergencia sanitaria, sea el que tome la iniciativa y solicite una licencia no remunerada. Sin embargo, las acciones que puede ejercer es presentar la respectiva querella ante el Ministerio de Trabajo de esta territorial en la página, en el correo dtsanandres arroba mintrabajo punto goz punto co. ¿A qué sanciones se verán expuestos aquellos empleadores que obliguen a tomar licencias no remuneradas a sus empleados? Se comprueba que efectivamente el empleador utilizó algún tipo de maniobras para hacer firmar al trabajador, no solamente la licencia no remunerada, sino otro tipo de documento, por ejemplo, vacaciones, tampoco remuneradas, es decir, cualquier tipo de documento que vaya en detrimento del bienestar del trabajador dentro de esta situación de pandemia y contareando las recomendaciones que ha impartido las autoridades, principalmente el Ministerio de Trabajo, eventualmente podría verse acreedora a sanciones. El Ministerio del Trabajo impulsa a los ciudadanos a denunciar las irregularidades que se presenten en sus procesos laborales a través de los canales del Ministerio y la Oficina del Trabajo.